Fuimos analizando, vamos a traer una propuesta acá al Ejecutivo con respecto a lo que es el servicio urbano. Es algo que es nuevo para nosotros, todo el mundo nos conoce porque hemos hecho transporte escolar toda la vida, pero queremos incursionar en lo que es el transporte urbano y estamos dispuestos a traer una propuesta para que la analicen junto con las propuestas que han presentado de afuera. Sabemos que en esta época, en pandemia por ahí, va a estar complicado lo que es el servicio del transporte. Sabemos que es una inversión que vamos a hacer, que nos va a llevar tiempo a recuperar y tenemos que volver a hacer que la gente vuelva a tomar el urbano. Hay gente que hace más de un año que se está arreglando por sus propios medios, caminando, bicicleta, como sea, y en épocas invernales como ahora, están necesitando el servicio y queremos ser la opción local a este problema que tiene la ciudad. ¿Tiene que ser una inversión de colectivos? Sí, traeríamos colectivos de Buenos Aires para cubrir, en teoría, las cuatro líneas. Vamos a ver si podemos hacer algún proyecto como para bajar la cantidad de líneas para una cuestión de comodidad para los pasajeros, por ahí, bajar la cantidad de líneas, pero ampliar los recorridos y ampliar la frecuencia. Estaríamos hablando de la misma frecuencia, pero recorridos más largos, en vez de cuatro líneas, dos, y ver si por ahí existe la posibilidad de acortarlo, que en vez de cada 40 minutos, sea cada 20. ¿Tiene que llegar a la mayor cantidad de barrios posibles? Sí, esa es la idea, digamos. Si bien por ahí todavía estamos analizando, podemos llegar a poner las líneas como estaban, la idea es tomar la gente que quedó cesante, los choferes que andan bollando, esa es la idea de nosotros, digamos. Es un riesgo importante, ¿sí? Por ahí vamos a hacer el proyecto y veremos, entraremos a competir con las grandes empresas que se presentaron hasta ahora. Empresas grandes, pero que están en la misma situación, no tienen colectivos urbanos. Tengo entendido que hay una que se dedica al urbano y otra son interurbanos. Supuestamente creo que no tienen, que tienen que salir a comprar como nosotros. Y bueno, acá por lo que es las calles de Ripio, hay ciertos vehículos que no se pueden llegar a traer como los que son de piso bajo, que son los que se están utilizando ahora para el tema de las sillas de ruedas y demás, pero acá es imposible. Vamos a tratar de traer los mejores colectivos que podamos conseguir para brindar un buen servicio a la comunidad. Azúcar, bueno, ya es valorable el hecho de invertir en este momento tan complicado, bueno, apostar por Esquel para tratar de brindar este servicio de transporte urbano y a su vez, bueno, generar mano de obra, que también es muy importante. Sí, mirá, cualquiera diría que en esta época no está para invertir. Nosotros, aparte de invertir, queremos ayudar a nuestra comunidad. No es que tampoco no pretendemos ganar con esto. Supuestamente esto nosotros lo proyectamos a 3, 4 años, que es cuando recién se afiance bien lo que es el urbano y ver si en ese tiempo ya se puede ver un rédito económico. Por ahora, la pandemia yo creo que ha tirado todo para atrás y la gente ya hace un año que se acostumbró a no usar el urbano. Así que es como aprender todo de nuevo, arrancar de cero. Y es un riesgo que en el caso de que nos llamen estaríamos dispuestos a asumir.